hola hola el vídeo de hoy es muy especial porque llevaba un tiempo queriéndolo hacer y hasta que me decidió hacerlo porque yo espero que quede bien que quede guay para vosotros para que os guste y nada a ver unas cositas que tenéis que saber antes de empezar con el vídeo a ver yo esté todo lo he basado en los juegos que yo he jugado vale ya estos son los juegos que yo jugaba las sagas así obviamente no puedo y opinar de un juego que no he jugado vale me refiero porque hay juegos que se han quedado fuera entonces estos son los que yo he jugado vale más cosas el top este es mi opinión personal vale o sea nadie se tiene que sentir ofendido por la lista ni nada de eso vale esta es mi opinión cada persona es un mundo y cada uno tenemos nuestra opinión cosa que me gustaría que me dijera y en comentarios vale en los comentarios decirme a ver cuál es vuestro top del peor al mejor o como lo queráis poner vaya y nada eso que no se tiene que sentir nadie ha ofendido ni nada vale que esto es mi opinión venga más cosas a ver así la el top la lista la he hecho la he seleccionado en dos puntos que son clave para mí vale que es lo que a mí me hizo sentir ese juego cuando yo lo jugué vale y la fidelidad al lord de la saga que tiene por claro esto es la saga sasis creed y yo soy muy muy fan entonces claro yo me gustan las cosas como son vale entonces teniendo en cuenta esos dos puntos de vista es como yo he hecho la lista el top vale por eso están como están los juegos clasificados vaya así que nada bueno vamos a empezar con el vídeo recordar que me gustaría que me dejas en el comentario cuál es vuestra opinión cuando es vuestro top y nada eso nos vemos al final del vídeo vale vale y en el número 13 tenemos al assassin's creed odyssey este yo lo he puesto en el último lugar por la sencilla razón de que para mí no es un assassin's creed porque es que ni tiene hoja oculta ni trata de asesinos ni nada aunque luego en el dlc lo intentasen arreglar pero aparte es que a mí no no me gustó porque para mí no tienen nada que ver con la saga con el lord y por eso ha quedado regalado a en la última plaza porque para mí no es un assassin's creed y luego si es un excelente rpg eso sí no te lo discuto por un juego de magia perfecto todo lo que vosotros queráis pero para mí desde luego no es un assassin's creed y por eso se merece desde mi punto de vista el número 13 dentro del top que luego sí que es verdad que la historia suya era bastante buena pero claro yo me gustan los assassin's creed que sean assassin's creed y yo para bajo mi punto de vista este no lo es vale y ahora pasamos al número 12 en el top este lugar lo ocupa assassin's creed valhalla por casi la misma razón que el anterior lo que pasa que sí que es verdad que aquí hay un poquito más de presencia de los asesinos pero vamos que no deja de ser desde mi punto de vista un juego de vikingos entonces para si tenéis un mal día y queréis desahogaros en un juego y matar enemigos hay a diestro y siniestro con toda clase de armas mortíferas y sanguinarias y de habilidades chulas y tal pues sí pero si lo que queréis es un juego de asesinos desde luego este no lo es que es un buen juego si está guapo sí pero que no tiene casi nada que ver con el lord de la saga se inscribió así que desde mi punto de vista ha quedado en el número 12 del top y vamos con el puesto 11 y este lugar es para assassin's creed liberation este es un juego que para mi gusto es un pelín cortito pero claro es normal ya que está en un primer momento estaba para la ps evita luego ya lo pasaron para ps3 entonces claro es normal que sea corto si es verdad que si tiene más que ver con el lord de assassin's creed pero claro es que a mí se me hizo al principio me capturó me dio buenas a esto pero pero claro es que lo que pasa es que luego a medida que ibas avanzando en la historia ya te sentías como un poquito forzado y ya como que te veías cansado de que ganas tengo ya de terminar con el juego entonces se hace un poquito pesado la historia al final no me gustó nada la verdad el final no me gustó nada y en resumida cuenta pues es un juego que para mi gusto está en el sitio que le corresponde la verdad por qué podría esperaba más podía haber dado más este juego pero bueno ahí está el puesto 11 y vamos con el puesto número 10 en el top y éste lo ocupa el assassin's creed road a ver este juego yo lo cogí con bastantes ganas porque claro vi que era un cambio de en el punto de vista de lo que era el lord es decir siempre hemos manejado a asesinos y claro por una vez pues manejar a un templario pues claro era un punto de vista nuevo y la verdad que era bastante bastante atractivo lo mejor que me gustó sin duda el rifle o sea el que por fin metieran armas de fuego de largo alcance con precisión y que se podía usar distintas municiones y tal eso sí me gustó lo que no me gustó es que tuve que ver volver a ver mejor dicho al al padre de connor que a mí me cayó como el culo en el asas sin clic 3 y claro tener que volver a verlo aquí pues como que no me gustó mucho luego aparte el hecho de manejar a un templario yo que soy pro asesino a saco pues como que no me gustó mucho la verdad pero sí que fue una lección de principios y de convicciones muy buenas en ese aspecto la verdad que sí que es verdad que fue un juegazo bueno pues en el puesto 9 tenemos el assassin's creed 3 y la verdad que este juego a mí me gustó bastante no estuvo mal la verdad que me gustó bastante sobre todo todo el tema de tener que que levantar tu propio asentamiento conseguir los materiales todo eso la verdad que me gustó bastante luego también los las batallas navales y todo eso también me gustaron bastante la historia hombre el personaje principal con or la verdad que no me transmitió nada para mí es que era muy plano era muy lineal no me transmitió nada y para mí lo peor fue tener que manejar a un templario al principio y luego enterarme de que estaba manejando a un templario son eso para mí fue como una apuñalada a mí no personalmente no me gustó y yo por eso le cogí una tirria al heysan kenway que es que no lo puedo ni ver sabe porque es que me sentí utilizado y me sentí engañado pero claro para gustos colores y en el puesto número 8 tenemos al assassin's creed syndicate a mí este juego la verdad que supuso un cambio para mí agradable porque es el juego más moderno me refiero en el tiempo que hay luego ya volvieron otra vez a hacer juegos basados en épocas anteriores entonces claro tenemos muchas armas modernas y eso me gustó mucho luego también la mecánica de poder cambiar entre ivy y jaco también me gustó bastante la verdad que estuvo bastante bastante bien y en ese aspecto me gustó mucho la verdad a mí este es un juego que que sí que me ha gustado el normal obviamente tiene sus puntos negativos pero por lo general tiene más puntos positivos que negativos y por eso creo que se merece el puesto número 8 en el top y el puesto número 7 va para assassin's creed unity a mí este juego me parece un juego que ha sido duramente castigado y desde mi punto de vista sin razón porque yo he visto comentarios de gente en internet que dice que este juego no les ha gustado nada que es muy plano que vamos no voy a entrar en detalles pero vamos que es muy malo el juego que es muy malo que la historia es mala que tal etcétera yo a mí este juego a mí me encantó los gráficos me parecen una verdadera pasada el mapa es una verdadera pasada el parkour para mí es el mejor de todos los juegos de assassin's creed que hay actualmente es el que tiene el parkour más fluido y más realista de todos los que tiene el juego o sea el juego perdón la saga actualmente y desde luego a mí yo no entiendo lo los fallos que dice esa gente que tiene este juego yo yo para mí me gustó muchísimo si acaso por ponerle un punto negativo pero claro esta es mi opinión es el modo cooperativo porque el modo cooperativo así que verdad que que fallaba bastante fallaba bastante pero por lo demás por lo demás a mí me parece un juegazo tanto gráficamente como en los movimientos en el sigilo el sigilo era una pasada exigió una pasada la selección de armas tenía una selección de armas que yo no he vuelto a ver en ningún otro juego de la saga y yo la verdad que a mí es un juego que me gustó muchísimo 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 y con bastante fidelidad al lord de la saga así que es un juegazo y en el puesto número 6 del top tenemos al primero al primer assassin's creed con el que empezó todo este juego cuando salió fue una tremendísima novedad y un tremendísimo éxito yo cuando lo empecé a jugar fue una verdadera pasada sí que es verdad que luego ya la historia como que se vuelve un pelín repetitiva porque básicamente tienes que hacer lo mismo ir a investigar a tu objetivo para conseguir pistas sobre él y matarlo luego hacer lo mismo con el otro a lo mismo con el otro pero pero este fue el origen de la saga y fue una verdadera para aquella época en la que salió un verdadero éxito y una verdadera pasada yo desde luego me enganché muchísimo muchísimo y a mí me encantó además que alta y para mí tiene una personalidad bastante fuerte y carismática y por eso creo que se merece estar entre los puestos más altos del top sin lugar a dudas es un juego que merece la pena jugarlo vale y ahora entramos en el top 5 del top vaya para la redundancia macho vale y este puesto va para assassin's creed 2 la hermandad a ver este juego yo cuando lo jugué fue después del 2 obviamente y la verdad que estuvo guapo porque para mí fue como una prolongación del 2 que me gustó muchísimo pero añadiendo ya profundizando ya en el ascenso de he sido como maestro de la orden de los asesinos claro ahí ya se consiguió un fondo su propia hermandad con sus discípulos y la verdad que eso a mí me encantó eso de poder llamar a tus compañeros asesinos para que te hicieran el trabajo sucio luego eso de que de mantener que mandarlos a hacer misiones para que se hicieran más fuertes y más poderosos es que era como tener tu propio mini ejército y eso la verdad que supuso un cambio en hasta el momento en lo que se vio en en la saga y fue un cambio para mí muy bueno muy acertado y muy bueno y desde luego a mí me encantó vamos no hace falta decir que esto tiene un carisma que vamos que cualquiera podría ser su amigo pero vamos yo creo que que le cae bien a todo el mundo estiva así que así y nada qué más decir los mapas me parecieron un poquito chiquititos pero la verdad es que había bastantes mapas con lo cual tenías bastante libertad de elección para moverte y tal y nada poco más se puede decir de este pedazo de de juego que sin lugar a dudas se merece el quinto puesto yo desde aquí este auditorio de afirense te saludo hermano y vamos con el número 4 en el top este va para assassin's creed 2 este juego la verdad que estuvo muy bien porque fue la continuación del 1 que fue un exitazo y este juego fue un éxito todavía mayor que el 1 o sea todavía se notó que la gente ya se había enganchado a assassin's creed una saga que duraría muchísimo pero todavía no se sabía claro y la verdad que la historia de este juego de conocemos a hecho aquí es donde lo conocemos y donde vemos como a raíz de lo que le sucedió maduro porque era un pendenciero vaya maduro y y y aceptó continuar con el legado de su padre y la verdad es que tuvo una historia súper profunda que a mí me me encantó o sea a mí es que me encantó yo he hecho me inspira muchísimo respeto no sé si es porque hemos jugado en tres juegos con él pero desde luego es un personaje que a mí me ha encantado y assassin's creed 2 para mí fue una verdadera pasada después de lo vivido en en el 1 fue una digna continuación quien dijo que las segundas partes nunca fueron buenas aquí tenéis la prueba de lo contrario bueno y es y entramos en el top 3 de la lista y el número 3 va para assassin's creed revelación a ver que este juego a mí me gustó muchísimo 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 porque es que fue como ya el broche ya final de lo que es la trilogía de hecho y claro yo hasta ahí ya ha hecho lo le había cogido muchísimo cariño muchísimo cariño al personaje de este o entonces al principio de jugarlo ya me conquistó con los paisajes con la calidad visual que tenía porque yo noté mucha diferencia de mejora me refiero del del 1 y del 2 a este porque también obviamente de la hermandad a este yo lo noté muchísimo gráficamente y luego es que aparte el sistema de combate con el gancho y tal con las las batallas está de conquista y reconquista de de la casa de los asesinos todo eso para mí fue una pasada pero claro el broche final fue no quiero hacer de spoiler esa escena final con la biblioteca entre hecho y alta y eso fue vamos que yo ahí estuve a puntito a puntito de llorar porque fue una obra maestra un giro argumental buenísimo y por eso se merece el número 3 en el top bueno y le ha tocado el turno al número 2 y este va para assassin's creed black flag este juego es vamos una verdadera pasada por todos los cambios que introdujo porque si bien es verdad que edward no es vamos a decirlo así un asesino por derecho propio los que hayan jugado me entenderán desde luego se ganó el título con crece en el título de asesino se lo ganó con crece yo la historia que tuvo me pareció brillante y luego el sistema de jugabilidad que expandieron del 3 del sistema de los barcos eso yo me pegué horas y horas y horas abordando barcos para conseguir suministro eso fue una verdadera gozada luego las peleas navales 3 4 de lo mismo una verdadera pasada este juego el black flag es el assassin's creed que yo más veces me he pasado es decir que el re jugado fácilmente y no exagero lo habré re jugado 56 o incluso 7 veces es un juego que a mí me ha encantado me ha gustado muchísimo más he vuelto a jugar yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una verdadera pasada y os va a encantar edward y el carisma que tiene el muy bribón y vamos con lo más alto del top el número uno que no podía ser otro que assassin's creed origins este juego es un cambio espectacular con respecto al anterior gráficamente fue la introducción del rpg en la saga y desde luego a mí es el que más me gusta de todos los juegos de assassin's creed hasta la fecha por por vamos por varias razones uno porque a mí la historia egipcia me encanta o sea a mí yo me encanta la historia egipcia y que sacaron unas así clic en egipto me dio una alegría tremenda luego aparte cuando la propia historia me enganchó muchísimo el personaje de valle yo me parece el que más carisma tiene y el que más determinación tiene y vamos que yo me encantaría que valle fuera mi amigo en la vida real por cierto hablando de amigo y con el permiso de mi amigo tengo un amigo un conocido que le gustó tanto este juego que se fue a egipto gracias a este juego ya no es que el juego le regalase un viaje escrito sino que jugó el juego y le encantó tantísimo la ambientación que fue a egipto de verdad para ver las pirámides que yo le envidio por eso pero bueno por cierto un saludo si me está oyendo y vamos el número uno no puede ser para mi gusto no puede ser para otro juego que este juego yo es un juego que recomiendo 100% 200% de que lo juguéis porque es una verdadera pasada y gráficamente y el personaje de valle la historia os va a dar mucha penita y todo y desde luego verlo porque no os va a defraudar y bueno chicos hasta aquí el top me gustaría saber vuestra opinión a ver cuál es vuestro top favorito no dudéis en decirme en los comentarios porque obviamente cada persona es un mundo y cada uno tenemos nuestro gusto y nuestra opinión y todas son válidas así que nada bueno yo me despido aquí espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo y sed muy muy buenos que es gratis no cuesta nada vale venga nos vemos no cuesta nada vale venga nos vemos en el siguiente vídeo no cuesta nada vale venga nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.